Norma Jane Mortensen Baker, mejor conocida como Marilyn Monroe, fue una actriz, cantante y modelo estadounidense que se robó el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Fue sin duda una de las mujeres más aclamadas por todas las personas hasta el punto de convertirse en el mayor ícono del espectáculo y convertirse también en un símbolo sexual. Pero ¿qué fue lo que hizo de Marilyn Monroe un ícono seductor? ¿Y cómo nosotras podemos también incorporar ciertos rasgos de su arquetipo seductor en nuestra persona? Si quieres descubrirlo, entonces quédate viendo este video. Hola, hola mis señoritas hermosas, bienvenidas una vez más a el canal y a un video nuevo. Me presento rápidamente para las que aún no me conocen. Mucho gusto, mi nombre es Alejandra Caravaggio, yo soy Level Up Coach y en este canal les voy a enseñar todo lo relacionado con subir de nivel, crecimiento personal y pergamia, elegancia, entre otros temas. Si todo esto te interesa, quiero invitarte a que te suscribas haciendo clic en este botón. Así que no siendo más, vamos a empezar con este video. Para nadie es un secreto que Marilyn Monroe se convirtió en un ícono, no solamente de las pantallas de cine, sino también de la seducción y la feminidad. Ella era una mujer que posaba frente a las cámaras y se mostraba como una persona descomplicada, con una vida feliz, que obviamente inspiraba esa energía y esa sensualidad ante sus espectadores. Pero la realidad es que en su vida personal ella estaba bastante lejos de esto. Marilyn fue una mujer que sufrió de una serie de acontecimientos en su adolescencia y su infancia, marcados por abusos sexuales y también traumas que la llevaron a desempeñar luego complejos en su vida amorosa y vida personal. Asimismo, tiene ella un antecedente genético marcado por trastornos mentales, lo cual pudo haber influido en la presencia de estos mismos trastornos en su vida. Cabe destacar que el objetivo de este video es resaltar cuáles fueron las cualidades y atributos que hicieron de Marilyn Monroe una mujer altamente seductora y también la convirtieron en un ícono en su arquetipo seductor. Para nada el objetivo de este video es analizar a profundidad cuáles fueron sus antecedentes familiares, cuáles fueron sus traumas personales y mentales y mucho menos juzgar las decisiones o actuaciones que ella tomó al interior de sus relaciones, tanto matrimoniales como extramatrimoniales. Si a ustedes les interesa ver un video donde yo analice cuáles fueron los comportamientos y los traumas y cómo estos se reflejaron en sus relaciones, me lo pueden dejar saber en los comentarios. Pero por ahora vamos a empezar analizando qué fue lo que logró convertir a Marilyn Monroe en un ícono seductor hasta 60 años después de su partida. Bueno, vamos a empezar analizando el arquetipo seductor de Marilyn ya que esto nos ampliará un poco más el panorama para entender ciertos aspectos muy muy particulares de su comportamiento. Marilyn era nada más y nada menos que una sirena seductora, más específicamente una sirena del sexo. La sirena seductora es el arquetipo seductor más fuerte y antiguo que existe, ya que ningún hombre puede privarse de los encantos de las mujeres que poseen este tipo de seducción. Una mujer que desempeñe el arquetipo seductor de la sirena puede hacer que cualquier hombre sucumba de manera inesperada ante sus encantos, ya que esto tiene una influencia de manera directa en las decisiones y emociones más básicas de un hombre, al punto en el que prácticamente los segan debido a su belleza. La sirena tiene un poder respecto a los hombres que tienen una alta energía masculina y también son muy rigurosos en ciertos asuntos. Pero el blanco perfecto para la sirena seductora es sin duda el hombre intelectual. Ya que este carece de esa belleza física que posee la sirena y no puede de ninguna manera resistirse ante los encantos de las mujeres que poseen esta seducción. La sirena seductora no tiene que preocuparse por escoger y trabajar alguna víctima en particular, ya que su magia recae sobre todas las personas a su alrededor. Marilyn Monroe no siempre fue una mujer a la que los hombres admiraran. De hecho, ella descubrió el poder que podía tener sobre un hombre a sus 14 años. Todo esto ella lo potenció acompañándolo de una buena apariencia física, empezó a cuidar de su imagen, empezó a poner mucho más cuidado a su maquillaje, a su vestimenta y esto se convirtió en una bomba explosiva básicamente. Muchos hombres que estuvieron cerca de ella afirmaban que no sabían que era con exactitud lo que los enloquecía. Algunos decían que se debía quizá a la forma en la que los miraba ella con mucho deseo sexual otros por otra parte decían que era la voz tan melodiosa que ella poseía y otros también afirman inclusive que ella emitía unas vibraciones sexuales que hacía que ellos sucumbieran de manera inmediata ante sus encantos. Pero vamos a analizar detenidamente los aspectos que hicieron de Marilyn un ícono seductor y cómo más específicamente estos repercuten en el arquetipo de la sirena del sexo. Empecemos por el movimiento y el porte. Marilyn a sus 23 años se presentó para el casting de un papel en el que estaban buscando a una rubia explosiva. El director de esta película le pidió que posara o más bien caminara enfrente de él y que si lograba aumentar la líbido masculina de esta persona, el papel era de ella. Así que bueno, muy al estilo de Marilyn, ella empezó a improvisar una caminata en la que afirman que pues era de una manera muy muy natural, muy propia de ella, pero que combinaba dos aspectos fundamentales y claves y estos eran la inocencia y también la sexualidad. La sirena seductora es una mujer que se mueve de forma graciosa y también muy pausada. Es una mujer que con sus movimientos deja ver mucha feminidad e inclusive también elegancia. Al igual que al momento de modular y de gesticular y hablar porque lo hace de forma muy pausada, sus movimientos despiertan el deseo sin llegar a ser demasiado obvios. La mujer que quiere incorporar este tipo de arquetipo seductor tiene que aprender a manejar la ambigüedad de sus movimientos. Estos tienen que reflejar cierto deseo sexual, pero también mucha inocencia. Segundo aspecto, la voz. La voz de Marilyn siempre había sido una voz muy atractiva. Era básicamente la voz de una niña, pero esto le llevó a tener ciertas limitaciones en el mundo del cine. Por lo cual ella tuvo ayuda o un acompañamiento para poder mejorar y lograr hacer más grave el tono de su voz. Pero ella lo que hizo fue dotarla de su sello personal a incorporar ciertos jadeos profundos y bien aireados que básicamente sonaban como si no se hubiese terminado de despertar completamente. Dicen que la voz de ella es la mezcla entre la voz de una niña y una arpía. Para los que no saben, Marilyn se preocupó mucho en potenciar sus conocimientos en cuanto al maquillaje. El tema de la mirada, su tono de voz, su expresión corporal eran un asunto meramente teatral al que ella ya había estudiado. Dice que inclusive se postraba por horas frente a un espejo y la gente creía que padecía algún tipo de narcisismo, pero no se debía a esto, sino que ella estudiaba de manera meticulosa sus movimientos, su gesticulación para poder lograr todo lo que hoy por hoy nosotros conocemos. La sirena debe tener un tono de voz insinuante que implique cierto erotismo, pero que lo haga de manera subliminal y no de manera directa. Es por esto que es indispensable que se acompañe de cierta expresión facial muy inocente, pero también muy atractiva. La sirena nunca debe hablar de forma rápida, brusca, ni tampoco tener un timbre de voz bastante agudo. Debe hacerlo de forma muy lenta, muy pausada y preferiblemente aireada. El cuerpo y la apariencia. A diferencia del tono de la voz, el cuerpo sí debe deslumbrar, la apariencia debe deslumbrar, pero sin llegar a ser demasiado exagerado o que alguno de los componentes que lleve en ese momento la imagen de la persona llegue a acaparar por completo la atención. Debe haber un equilibrio. La presencia de la sirena debe ser intensa, exuberante, que refleje una fantasía prácticamente. En el caso de Marilyn, que logró realizar muchísimos papeles en el cine de rubia explosiva, dejó de encontrar atractivo este tipo de papel y quiso interpretar otros papeles donde se le tuviera más en cuenta y fueran papeles con un perfil mucho más profesional o mucho más serio, por así decirlo. Pero no tuvo éxito alguno, ya que Michael Chekhov, quien era en ese momento su maestro de actuación, le decía en ciertas escenas que practicaban que de manera inevitable él no podía dejar de sentir ciertas vibraciones sexuales, como les mencioné ahorita, de ella. Que era algo que aunque ella hiciera o pensara cosas distintas a el acto sexual, era algo que él simplemente percibía y que todo el mundo ya había percibido ese mismo tipo de vibraciones. Y que aunque ella hiciera cualquier otra cosa, la gente no iba a poder dejar de verla de esa manera. Marilyn no era ajena al efecto que tenía su cuerpo ante la libido masculina. De hecho, ella potenciaba todo esto con el glamour que la caracterizaba y también su puesta en escena. Inclusive muchas mujeres del medio que también tenían un amplio conocimiento sobre técnicas o técnicas de seducción y de comportamiento o atracción sexual, querían incorporar más este tipo de actitudes propias de Marilyn. Lo que ellas no sabían, que es un aspecto fundamental por el cual Marilyn tuvo tanto éxito, era que Marilyn durante su infancia había sido privada de algo sumamente determinante. La atención, el afecto. Su mayor necesidad era sentirse amada, era sentirse querida, era sentirse importante frente a alguien. Y obviamente esto la hacía ver como una mujer vulnerable. Inclusive frente a la cámara, ese papel que ella interpretaba de mujer vulnerable era realmente como ella se sentía en muchos casos, ¿no? Ese papel de mujer vulnerable o de niña inocente que no sabía lo que estaba haciendo despertaba de forma inevitable esa necesidad protectora que tiene el hombre, lo cual hacía que cualquier hombre sucumbiera ante sus encantos. Regresando al arquetipo seductor, la sirena del sexo se diferencia de la sirena teatral, que es el arquetipo de Cleopatra, en que la sirena del sexo no necesita ningún tipo de accesorio o de puesta en escena teatral, que llame mucho la atención. Obviamente su imagen llama la atención por sí misma y la apariencia que ésta tiene, como la potencia, llama la atención. Pero la sirena teatral va mucho más allá. Si les gustaría que hiciera un video sobre la sirena teatral, me lo dejan saber en los comentarios también. La sirena del sexo da la impresión de que vive para el placer, de que vive por y para el placer, de que hay una vida sin preocupaciones, una vida tranquila que está prácticamente a la merced de la persona que la desea. La diferencia entre la sirena del sexo y la cortesana o la prostituta es que la sirena del sexo no deja ver de manera evidente esa necesidad que tiene, porque recuerden que una de las características principales de este arquetipo seductor es la mezcla de la inocencia y la sexualidad. Entonces precisamente es eso lo que no la hace llegar a ese extremo vulgar. Y bueno, la pregunta que muchas de ustedes se deben estar haciendo, Ale, ¿cómo puedo lograr este arquetipo seductor? ¿Cómo puedo lograr incorporar todo esto que me has dicho a lo largo de este video? Y bueno, déjenme decirle que una mujer no tiene que haber nacido con los atributos físicos que Marilyn Monroe tuvo en su momento, para nada. Recuerden que el arquetipo seductor de la sirena es la mezcla de la inocencia y la sexualidad. Entonces, si tú empiezas a incorporar esa inocencia o esa sensualidad, esa de pronto picardía, esa osadía que tiene o que es característica de este arquetipo seductor y lo acompañas con esas muestras de ingenuidad como si prácticamente tú no tuvieras conocimiento del efecto que tú tienes sobre los hombres, ahí es como lo vas a lograr. Tu porte, tu voz y tu actitud tienen que ser completamente ambiguos. Es como que eres una mujer experimentada y a la vez eres una mujer inocente. El elemento fundamental para este arquetipo seductor es sin duda la apariencia física. Cómo te ves, cómo te perciben las personas, la fragancia que tú tienes, el poder de tu voz, tu cuerpo, todo este tipo de cosas hacen que una mujer se encuentre con las cualidades perfectas para desarrollar este tipo de arquetipo seductor. Sin embargo, no debería limitarse únicamente a la apariencia física, pero sí es el factor más importante. Para lo que para mí es indispensable que una mujer que quiera adoptar este arquetipo seductor tenga un estilo sensual al vestir. ¿Cuál es el contra de este arquetipo seductor? Uno de los contras que tiene este arquetipo seductor es que como la tensión que emana la mujer que lo posee es algo que es inevitable, puede llegar a perturbar o a molestar a ciertas personas. E inclusive en el peor de los casos a la misma persona que lo posee, ya que en ciertas ocasiones cuando se quiera ser tomada en cuenta para asuntos más serios, no lo va a poder lograr debido a esa naturaleza que posee y a esas vibraciones sexuales que probablemente llegue a emitir. El segundo punto que tampoco es muy favorecedor para las mujeres que poseen este arquetipo seductor o que lo quieran poseer, es que obviamente se basa casi en un 90-80% en la apariencia física. De manera que cuando esto deje de ser parte de tu vida, es decir, cuando vayas envejeciendo te vas a quedar básicamente sin herramientas. Aunque una buena mujer que posea este tipo de arquetipo seductor en general, no el de la sirena del sexo, sino la sirena en general, puede lograr conocimientos relacionados a las formas psicológicas de la seducción. Es decir, que sabrá cómo manejar la mente masculina y esto se convertirá en un plus a lo largo de la vejez de esta mujer. Y bueno, mis señoritas hermosas, eso ha sido todo por este video. De verdad, espero que les haya gustado mucho. A mí me ha encantado grabarlo y siento que es información muy valiosa y muy importante que puede serles de mucha utilidad a todas ustedes. Me dejan saber en los comentarios qué les ha parecido, si les gustaría que analizara o les gustaría seguir viendo este tipo de series en las que analizo los arquetipos seductores y los ejemplifico para que así ustedes sepan cómo incorporarlos en su vida. Me lo dejan saber en los comentarios que yo con gusto se los estaré trayendo. Quiero también invitarlas a que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos, a que compartan esta información con cualquier persona que pueda valerse de ella y obviamente a que me sigan en todas mis redes sociales, son las que están por aquí. Síganme porque subo contenido exclusivo en todas y cada una de ellas. Así que no siendo más, nos vemos en un próximo video. Adiós.